Música Hay personas que nos impulsan a seguir, que nos ayudan a hacer realidad nuestros sueños, a no decaer para ir tras el éxito. Hoy, en Gente que Motiva, quiero dar la bienvenida a Josemite Bermúdez. ¿Josemite Bermúdez? Josemite es perfecto. ¿Pero Bermúdez? Hiat Shelly. Hiat Shelly. Beso. Bienvenida a Gente que Motiva. ¿Cómo estás? Contenta de verte. ¿Por qué estás contenta? A ver. Porque es como sentirme en familia, con esta gente que uno siempre admiró. Es rico estar aquí contigo. Es rico tenerte otra vez en los hogares de Venezuela. Muchísimas gracias. Qué linda. Muchísimas gracias. Todo comienza con un sueño. Así es. Toda historia comienza con un sueño. ¿Cómo comenzó tu historia? ¿A qué te refieres cuando empecé a trabajar? De vida. ¿En qué momento soñaste con ser una persona reconocida, querida u odiada en los medios de comunicación? Bueno, querida siempre quiere ser, odiada nunca quiere ser, evidentemente. Pero a nivel de televisión, no tenía claro que, yo nunca tuve claro que era lo que quería ser. Pero me encantaban las historias. Me encantaba leer. Vengo de una familia bastante convencional, una familia de ciencias, que de repente a lo mejor para mi mamá leer poesía era como divagar. No lo comprendía yo tampoco. Yo decía, bueno, ¿por qué seré tan vaga? ¿Por qué me gusta la poesía? ¿Por qué me gustan las historias? ¿Poesía es vagancia? O sea, ¿poesía era sinónimo de vagancia? Sí, porque de repente a lo mejor me gustaban las telenovelas o las novelas. Y para mi mamá era, o sea, no estudia matemática. O sea, ¿por qué quieres leer de repente a lo mejor Romo de Julieta? ¿Por qué quieres leer La Dama de las Camelias? O sea, no pierdas tu tiempo en eso. O sea, enfócate. Mi mamá quería que yo fuese médico. ¿Ah, sí? Por ejemplo. ¿Y qué pasó en el camino? Bueno, creo que para estudiar medicina o para ser médico tienes que tener una gran vocación. Y no significa que yo sea una mala persona, pero mi vocación no estaba en la medicina. Pero tampoco tenía claro dónde quería estar. ¿En qué momento descubriste entonces? Yo creo que fue cuando entré a RCTV, realmente. O sea, empecé a estudiar actuación y empecé a entender otro mundo. El mundo no solamente de las historias, de las telenovelas. Y bueno, tenía unos maestros excepcionales. Y yo decía, wow, pero si William Shakespeare es el gran escritor que yo leía cuando tenía 14 años. ¿Ok? Novelas que me robaba desde el librario de mi padrastro. Y me había leído algunas cuantas cosas por allí. Y de repente yo dije, bueno, pero no estoy tan mal, ¿no? O sea, de repente me veía el conde de Montecristo y mi mamá no quería que yo viera eso. Ajá. Pero entonces, ¿cómo hacías con esa dualidad? José, me dio en casa. Porque aparte es una, es un enfrentamiento. Es un enfrentamiento porque piensas, tú dices, bueno, además mi hermana, mi hermana mayor es brillante. Es ingeniero de sistema, la otra es arquitecto. Y yo decía, yo soy una vaina y yo, o sea, ¿yo por qué quiero perder el tiempo leyendo? O sea, yo no quería hacer nada. Ajá. Yo quería inventarme una historia todos los días. O sea, yo quería ser Julieta y mi mamá quería que yo fuese médico. Sí. Por ejemplo. Sí. Y yo quería morir de amor. ¿Y cómo haces cuando tienes que hacer realidad tu sueño, pero del otro lado está tu mamá que quiere que haga realidad su sueño? Tienes prejuicios. Bueno, yo creo que yo fui delastrándome de los prejuicios, comprendiéndome a mí, o sea, comprendiéndome como persona y respetando cada decisión. Y creo que también vino todo como de la mano. No solamente conocí personas maravillosas como Flavio Caballero, que fueron mis maestros, como Juan Carlos Gardier, por ejemplo. Ay, tuve muchísimos maestros en Piazas 1BC, que era RCTV. ¿Entraste, o sea, tu primera oportunidad de trabajar, entraste frente a cámara o detrás de cámara al principio? O sea, ¿ya de una vez frente a cámara? Ya entré frente a cámara. ¿Con qué? Con Ají Picante. ¿Con Ají Picante? Así es. Un programa incisivo, provocador. Sí, 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 además irreverente. Irreverente. Y entonces, ¿qué te dice tu mamá en casa cuando la doctora Josemí nunca se convirtió en doctora, sino en una chica irreverente, provocadora de la televisión? De la televisión. Yo creo que mi mamá particularmente empieza a comprender otro mundo. Entonces ella dijo, oye, Josemí nació para esto y además me respeta, ¿sabes? Y lo más rico de mi familia, independientemente de que en algún momento mi mamá decía, yo quiero que ya sea médico, o sea, no quiero que pierde el tiempo. De hecho, mi mamá me decía, ¿cuándo tú realmente te vas a dedicar a lo que estudiaste? Y yo, mamá, ¿sabes? Lo que yo hago es un oficio, además, que requiere no solamente de un conocimiento, sino de una disciplina. O sea, no estoy jugando, no voy a la televisión a jugar. Y nunca dejé, parece mentira, pero yo creo que la escuela más dura mía no fue pasar por la universidad a estudiar marketing and communication. ¿Qué estudiaste? Yo estudié, en Venezuela estudié en el Nuevas Profesiones Publicidad. Publicidad. Y luego me voy a Estados Unidos y entro a UCF, Universal Central Florida, en Orlando, a estudiar marketing and communications. Vuelvo a Venezuela y... O sea, comunicación y mercadeo. Comunicación y mercadeo. Seguías entonces en una carrera etérea. Una carrera que no tenía nada que ver con la ciencia. Con la ciencia, totalmente. Pero yo creo que mi verdadera universidad comienza en Empresas 1BC. ¿Cuándo entraste en Radio Caracas? Porque además comprendí la vida en otro, en un universo, ¿sabes? O sea, sin prejuicios, ¿sabes? El arte además, ¿sabes? Al ser humano como es. ¿Y cómo entraste ahí? ¿Cómo entraste estudiando actuación? ¿Cómo entraste? ¿Se hizo casting? No, la verdad, había estudiando nuevas profesiones. Había una agencia cercana en las Mercedes, Mariela Centeno. Ella me llama y me dice, oye, están necesitando una persona que están buscando un casting para una chica así con tu perfil. Para una publicidad. En ese momento se hacía mucha publicidad en Venezuela. Entonces ella me dice, yo te llevo al casting. Me busca, me lleva al casting y quedo en el casting a hacer... En Nueva York. Y así empecé después, hice otra pandemia para Latinoamérica y me llaman de RCTV para poder... Ya estar al frente de este... Ser actriz. En el equipo de Perón. Para ser actriz. Pero yo me voy a Estados Unidos. O sea, no puedo estudiar. Pero cuando vuelvo, me vuelven a llamar porque se enteraron de que estaba en Venezuela. Y ahí es cuando entro en Ejipicante. ¿Qué tal? Y empecé a estudiar igual la actuación y fue como un largo camino de verdad de estudios. Ajá. ¿Sabes? De estudios. Porque además estudié con Héctor Marrique. Estudié con cada maestro que me dejó como esa curiosidad de comprender el mundo como irá realmente. Y ese otro mundo también, ¿no? Ese otro mundo que es justamente la creación de otras... Vivir la vida de otros. Vivir la vida de otros. Que eso es sumamente complicado y maravilloso. Es un universo. Y es fantástico porque yo creo que te permite desnudarte. Esa palabra me gusta. Y sobre todo en este programa, desnudarte. Porque la gente te conoce a través de... Creo yo que es un personaje. Permíteme decírtelo así. Yo te veo en pantalla y yo creo que tú tienes un personaje. Y el reto es que yo pueda ayudar a desnudar un poco más tu alma para que te conozcamos un poco más a profundidad. Pero eso lo vamos a hacer al regreso. Regresamos mucho más. José M. Bermúdez con nosotros. Hoy aquí, en Gente que Motiva, ¿será que conocemos un poco más de su historia? Ya venimos. Seguimos con mucho más en Gente que Motiva. Antes de ir a comerciales, te propuse un reto. Sí. Desnudarte. Desnudarme. Desnudarte como ser humano en este programa, Gente que Motiva. Porque la gente te ve en televisión y te ve dura. O sea, muy dura frente a todo lo que tiene que ver con el mundo de la farándula. Y eres así. Eres... Ahí siento yo que es un personaje. Siento yo, no sé si me equivoco. Te equivocas. No, mentira. Yo creo que cuando encienden la cámara, o sea, uno empieza a actuar, a ser perfecto, a verse bien, a caerle bien a todo el mundo. O sea, en mi caso, evidentemente sí, hay un personaje de crítico al que lo tiene que asumir. A casi nadie le gusta. La gente generalmente critica de espalda. Yo por lo general, yo pienso que cuando interpretas algo siempre le imprimes algo tuyo. ¿Ok? Bien sea un personaje para una historia, en este caso la farándula. Y la impresión que yo le doy es que yo soy una persona realista y sí soy dura conmigo, soy exigente. Y cuando tú eres exigente contigo, eres exigente con todo lo que te rodea. O sea... Y suelo decir las cosas sin filtro. Y a veces en un país como donde vivimos, de donde venimos, no estamos preparados para la crítica. ¿Ok? A mí no me gusta humillar a nadie. O sea, realmente, no sé si soy compasiva. Pero no me gusta herir a nadie. Pero a veces la verdad duele. Pero me gusta decir la verdad. No sé si ayudo o no ayudo. Ajá. Pero digo lo que es. ¿Pero dices lo que es siempre o dices lo que es cuando estás en televisión en tu programa? A ver. En familia, con tus amigos, con tu pareja, con... ¿Eres diferente? No, sí, claro. Sí, claro. Soy exigente. Sí, claro. No sé, nosotros no estamos ahí. Eso queremos saber cómo es. Queremos saber. Sí, claro. Sí, sí. O sea, ¿cómo te explico? ¿Qué te mueve? ¿Qué te emociona? ¿Qué te hace sonreír? ¿Qué te hace llorar? Ay, bueno, a mí me emociona estar en armonía con todo, ¿no? Que todo funcione, que todo... Baila un vals. Ajá. Me emociona lo bonito. ¿Te gusta la música? Me encanta. ¿Qué te gusta bailar? Es algo personal. Me gusta bailar todo. ¿Qué? Dame algo. Aunque no bailo bien, bailo de todo. No bailo bien por dentro, ¿verdad? Yo bailo bien. No, yo bailo bien por dentro. Yo bailo bien por dentro. Por fuera se ve un desastre. Pero cuando me veo, digo, ¿por qué bailo tan feo? ¿Pero qué te gusta? Me gusta la salsa, me gusta el reggaetón, me gusta el vallenato. Ay, me gusta todo. Me gusta el jazz. No tengo prejuicios musicales. Pero de bailar, de bailar en salsa. Por ejemplo, dame una canción. Puedo bailar salsa. ¿Qué canción te gusta? Te dice, cuando estás en un lugar, tú dices, ay, me gustaría que pusieran tal canción. Por ejemplo, me encanta la de Celia Cruz. Todo aquel... Carnaval. Uf, me enciende. Me gusta, por ejemplo, Tú me quemas de Gente de Zona con Chino y Nacho. Esa canción me gusta. ¡Gente de Zona! Tú me quemas. O sea, es que escucho de todo. O sea, te puedo decir. Merengue. A ver, a ver. Me gusta el merengue, pero no tengo ahorita. No viene uno ahí que tú dices, merengue, mira, yo tengo... Ahí está Olga Tañón. Y tú dices, vamos. ¿Cómo olvidar? Estoy muy mala bailando. Ok, ya estamos al baile. Vamos a poner el baile. De comer. Me encanta la... Sí, me gusta comer. Me gusta el aguacate. Me gustan las frutas. Un país como el nuestro, donde la arepa manda. Me encanta una buena arepa. ¿Qué arepa, qué arepa? No, no, no. Una buena arepa me encanta, así con quesito blanco, derretido, su mantequilla. La nuestra. Ajá. Me encanta. ¿Qué te mueve? ¿Qué no te gusta? ¿Qué no te gusta? Yo soy aventurera. Y me gusta vivir siempre cosas nuevas, la verdad. No sé si tengo un alba de gitana por ahí. ¿Qué fue lo último nuevo que viviste? Me lancé en paracaídas. ¿Qué sentiste? Ah, vértigo, pero sentía que me estaba revolcando una ola y yo dije, aquí fue donde morí, pero feliz. ¿En qué te lanzaste? No, en paracaídas. ¿Pero qué te lanzaste? ¿Te lanzaste del avioncito, un helicóptero, de un avión? De un avión. En el gerote con la gente. ¿Sola, tandem? ¿Tandem es cuando vas acompañado? No, en tandem, claro. Ok, tandem es cuando estás pegado de la otra persona. Del instructor. Y el otro es el que te dice, ok, vamos, y das la vuelta cuando sales. Tienes los lentes aquí. Fue el fantástico. Va los cachetes. Fue fantástico. Y te hace así. Igor, por supuesto, fue mi tandem. Igor. Mira, ¿qué tal? No, 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 maravilloso. ¿Qué recuerdas que sentías en ese momento donde en paracaidismo, yo lo he hecho una sola vez también, como tú, tandem también, pero hay un momento que llaman ellos el instante donde no hay vuelta atrás, que es cuando sueltas todo y tu cuerpo comienza a caer. Mira, ¿tú sabes qué? Fue muy graciosa, muy divina la experiencia, porque además todo el mundo dice, te vas a saltar en paracaídas, ¿cómo te atreves? Y yo sí voy. Yo tengo un hijo, para todas las personas que somos papás, generalmente medimos riesgo. Antes no, pero ahorita sí, ¿sabes? Cualquier paso que yo doy, lo doy pensando en él. Entonces había pasado algo, una revuelta, porque eso fue un higrote, y la primera vez que lo fue a hacer, no pude llegar. Entonces, no, la gente empieza a decirte, eso es una señal. Es una señal. Es una señal del universo. Sí, 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 volá. No te debes lanzar. No te debes lanzar. Pero yo, bueno, como buena acuariana, o sea, dije, curiosa además, profesional, dije, no, esto es que lanzarme, o sea, esto no puede ser. Vuelvo a insistir, bajo, llego, pero está como ese pepe grillo que te está diciendo todo lo que te dijo la gente. ¿Tienes el pepe grillo que siempre está el bueno y el malo aquí? Absolutamente. Salta, 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 tú eres valiente, salta, salta, y el otro no se te ocurra. Se para caídas, exacto. Se para caídas no va a abrir. Hay nervios. Y yo decía, o me devuelvo, o qué hago, qué hago yo metida aquí, o sea, no tengo necesidad de esto, o sea, me voy. Tú me permites, como esto se lo decía yo, una vez que abrió el paracaídas, porque caída libre, cuarenta y pico segundos, no me acuerdo, estábamos altísimos. Una vez que abrió el paracaídas, estábamos grabando para Atrévete a Soñar, y era un sueño que se estaba haciendo en realidad. Y de repente, yo tenía micrófono, y entonces después me enseñan la grabación, y lo que se escuchaba, que pudimos poner al aire, era, ¡Pim! ¿Qué hago yo aquí? ¡Pim! ¿Qué hago yo aquí? En ese momento me pasó algo muy divertido, porque no sé qué nerviosos. Muy, muy, muy divertido. Pero no sé. Es tan, tan divertido. Lo cuento ahorita divertido. Pero espérate, es tan divertido que la gente se va a quedar ahí, no se va a separar de nuestra sintonía. Sí. Entonces lo damos para después de comercial, ¿eh? Sí, no, vamos a esperar. Porque de verdad, bueno, no sé si solamente me pasa a mí la gente que lo ha hecho, lo que lo va a hacer, pero eso fue lo mismo. Déjalo hasta ahí, déjalo hasta ahí, déjalo hasta ahí, ya regresamos con mucho más. Lo más divertido del mundo en Gente que Motiva. Ya venimos. Seguimos con mucho más Gente que Motiva. Nos estamos riendo porque mientras estábamos en comerciales, uno de nuestros técnicos camarógrafos, el señor David, dijo que Pepe Grillo, que nadie va a recordar quién es Pepe Grillo. Sí, un TVT Pepe Grillo. Dijo que era un TVT, y ellos dicen que son un clásico de Disney. Sí, Pepe Grillo existe. Claro que existe. Y aparte, y aparte ha existido con diferentes nombres, porque Pepe Grillo es el personaje. Y está en los memes ahorita. Y está en todos lados también, porque es la conciencia, el bueno, el malo, el diablito bueno, el angelito, lo que tal. No estamos tan viejos. Esas voces, esas voces que siempre están dentro de nosotros, ¿no? Y tienen que haberlas siempre. Sí, sí, es la parte que te impulsa a seguir y el otro que son los temores. Hay que siempre ir para adelante. Y entonces, ¿cómo hiciste en ese momento dominar los temores y lanzarte en paracaídas? Nos quedamos en algo bueno, muy cómico que ibas a contar. Muy divertido. Bueno, no sé si, ahorita lo cuento divertido, pero en aquel momento que nos subimos a la avioneta, y te montas como en guerra, todos así unos tras otros, y yo decía, ¿qué hago yo aquí? ¿Será que yo me voy a lanzar? ¿Será que a última hora voy a recular? Voy a decir no. Pero yo veía que eran puros profesionales que se lanzaban ahora uno. Y yo, ¡oh! ¡Qué suicida! O sea, la avioneta abierta y yo, ¡ah! ¡Yo voy a ser capaz! Y ya me había dicho el instructor, haces esto, te pegas a mí, las piernas atrás, no sé qué. Y yo me voy a acordar de todo eso, con esta memoria. A partir de ahí, no te asustes porque das la vuelta, apenas sales, das una vuelta completa y después él endereza. Y yo no sé si Igor, mi instructor, es un sádico. Pero cuando se asoma en la avioneta, bueno, el fotógrafo es un maestro, evidentemente, porque se pega a la puerta porque él está... Él va en paralelo. Él va en paralelo y va primero que yo filmando, ¿no? Van cayendo, van cayendo, uno, dos, tres, y van cayendo los dos en paralelo. O sea, tres personas cayendo en paralelo. Te agarra la mano, te da la vuelta, te dice, abre los ojos, o sea, una cosa. Pero él me dice, y te vas a lanzar, cuando uno, dos, tres, y tú vas a abrir para acá. O sea, se asoma, ¡ah! Y se vuelve a echar para atrás. ¡Ah! Pero sentir ese frío en la cara. Yo dije, ¿qué estoy haciendo? Pero bueno, lanzarme fue... Yo hasta le pedí matrimonio en el agrí. Ah, qué bueno. Él fue de verdad muy inteligente y me dijo que no. Que era producto de la emoción. Pero yo dije, ¿te quieres casar conmigo? La adrenalina... La adrenalina, ¿eh? Que se siente ahí, eso no tiene... Quiero volver a vivirlo. Sí. Quiero volver a vivirlo. Te iba a preguntar ese, si lo vivirías de nuevo. Ya lo viviste. Sí. Ya sabes los riesgos que son. Ya está tu hijo. Riesgos calculados, que acabas de decir. Así es. ¿Lo vas a hacer de nuevo? Me encanta. Mi experiencia fue tan buena que me gustaría volver a hacerlo como para comprender. O sea, en este caso ya no es todo tan rápido, sino que yo creo que ya tienes un conocimiento. No sé. Yo estoy loca, Nelson. No se lo digas a nadie. No, 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 no. Creo que se va a enterar casi todo el país viendo el programa y aparte afuera también. La verdad, estoy loca. Sí, sí. ¿Qué otra cosa has hecho que tú dices? Es esa valentía, la valentía de, en tu caso, esta Frente Pantalla, Televisión Nacional, estás haciendo realidad ese sueño, tu éxito, marca la pauta justamente. Cuando la gente te critica, por ejemplo. Mira, tener la valentía de dejar tu vida privada, ¿sabes? Pública, de una u otra manera. De permitir ser vulnerable ante los demás, por tener un programa en vivo, por estar expuesta todos los días en la televisión nacional. Yo creo que eso es algo solo de valientes. Y mantenerte además con cordura, ¿no? ¿Y eres vulnerable a los ataques? No soy vulnerable, ni para la gente que viene a lavarme, ni para la gente que me ataca. Ni me crezco, ni me pongo pequeña ante los ataques de las personas. Porque yo sé quién soy. Y además tengo algo favorable. Y es que mi familia me trata como un familiar más. No es la chica que trabaja en la televisión, no. O sea, yo tengo un trabajo como cualquier otro. ¿Alguna vez tu mamá te ha llamado doctora? Ya después que está en tele. Nunca. Nunca, nunca, nunca. Pero creo que, bueno, doctora José. ¿Tú te imaginas yo de médico? ¿No has hecho un papel? Bueno, yo te voy a decir algo. Yo quería estudiar medicina. ¿Ah, sí? Pero tú sí querías. Tú tienes vocación por eso. Yo creía que quería y no tengo vocación. Por eso la vida me trajo por acá. Este es el camino que Diosito decide, el universo decide, el nombre que le quieran poner. Creo que es correcto para mí. Pero era el correcto para mí. Pero en un momento de la vida yo dije, yo quiero estudiar medicina. ¿Te imaginas lo mismo que tu caso? Bueno, yo creo que... ¿Te imaginas tú de doctora? O sea, serías, y eso sí, como no te gusta, toma los elogios al igual que los ataques, serías una doctora muy bonita. Ay, estás bonito. Eso lo dice porque no te levantas conmigo. Bueno, pero es cuestión de que lo podemos hablar después del programa. Tranquila, ¿no? Pero, el éxito, ¿cómo mides el éxito? Es una pregunta tan compleja. Porque yo creo que el éxito viene con la capacidad de resolver cada obstáculo, definitivamente. Y de mantenerte de pie cada día. Ese es el éxito. ¿Los sueños se pueden hacer realidad? Todos. ¿Sí? Sí. Sí. La vida es un sueño que hay que cumplir, además. La vida es un sueño que hay que cumplir. No hay mejor despedida que esa. La vida es un sueño que hay que cumplir. Y te agradecemos que nos hayas acompañado hoy en nuestro programa. ¿Viste qué pasó rapidito? Bellísimo. ¿Verdad? ¿Te gustó? Bello. ¿No te gustó? Demasiado bello. Me encantó. Un poquito diferente, ¿no? No, está divino. Gracias. Te felicito. José Miguel, muchísimas gracias. La vida es un sueño que hay que cumplir. La vida es un sueño que hay que cumplir. Será hasta la próxima semana aquí en Gente que Motiva. No te gustó. La vida es un sueño que hay que cumplir. No te gustó. No te gustó. No te gustó. No te gustó.